GYL Producciones Studio Grabando a los profesionales Me dijiste que estando a mi lado Era como estar muy cerquita del cielo Me dijiste que nuestro gran amor Era algo parecido a un hermoso sueño Después, por muchos motivos Pusiste tu mirada en alguien más Buscando un abrigo Lo malo es que al fin escuché El sentimiento real Que te dirás para conmigo No niego que cuando te fuiste Las ganas de vivir me abandonaron Y más cuando repetiste Que lo que había pasado entre ti y yo Nunca te había importado Ahora que el tiempo ha pasado La herida que traía en el corazón Por fin se ha sanado Ya no volverá a ver llanto Ya no sufriré nunca más por ti Ni que valieras tanto Ya no tiene remedio Ya no tiene remedio Ni que valiera tanto No niego que cuando te fuiste Las ganas de vivir me abandonaron Y más cuando repetiste Que lo que había pasado entre ti y yo Nunca te había importado Ahora que el tiempo ha pasado La herida que traía en el corazón Por fin se ha sanado Ya no volver a ver llanto Ya no sufriré nunca más por ti Ni que valieras tanto G.I.L. Producciones Estudio Si graba tu talento G.I.L. Producciones Estudio